Música Amigos, seguimos, estamos sábado, cinco y media ¡Qué frío que está! ¡Qué frío! Está Tuve que apelar a mi super gorra Estamos con Rodrigo y estamos con Sandra Crobeto y la compañera, ¿cómo es el nombre? Lourdes Correa Y con Lourdes Correa, que ahora va a decir el nombre que es una compañera vecina sorda hay una comunidad de sordos que habíamos entrevistado el otro día, están haciendo deportes nos invitaron para hoy a la 16 que había deportes y bueno, le vamos a preguntar algunas cositas, a ver, primero el nombre y la seña A traducirle el nombre El apellido Lourdes y el apellido Correa No, despacito, a ver, empiece con el nombre despacito La seña de ella es Lourdes Bien ¿Vive acá? Vive acá Acá No Barros blanco Barros blanco Barros blanco Barros blanco Ah Dice barro blanco Sí, sí La traductora Sandra Crobeto Bueno Venís a Venís comúnmente Acompañarse a alguien acá Sí Sí Le representa a Do Sur Parte de Canelones Parte de Canelones Por ayudar a los demás con el grupo de zorros Viste que está muy flojo ¿Qué es Odo Sur? A Do Sur Este dice Asociación de Sordos ¿Asociación de Sordos de Canelones de Uruguay? Sí, de todo Ajá Eso Organización de Deportes de Zorro Uruguayo ¿Qué apoyo tiene la comuna? ¿Qué apoyo tiene la comuna? Es forma de allá de la asociación de representantes de la asociación Ella trabaja allá de la asociación de zorros y también apoya de acá en Canelones Yo le hice una pregunta ¿La comuna canaria desde el punto de vista financiero, técnico de alguna manera los apoya? Ya le he mandado una carta de la intendencia comuna canaria Ellos le pidieron un apoyo económico ¿En qué consiste el apoyo económico? Hablando en plata No, esa paga aparte por el viaje del ônibus Esa compró un equipo de ropa Este es lo que está ahora con anajado amarillo Esa juntó plata para apoyar a los demás de los zorros Y también pagar el pasaje para Colonia Es dócil ¿La organización, me dijiste, Ode Sur? La organización Ode Sur, sí Ode Sur, bien ¿Esa organización Ode Sur solamente es para fútbol u otro tipo de actividad? No, solo para el fútbol Ode Sur Ella pidió a la intendencia de Canelones Para ayudar económico Comprar equipo de fútbol ¿Habló con el señor Luis de Melo, director de deporte? Luis de Melo No lo conoce a nadie Vamos a hacer vínculo con Luis de Melo Espera que trae información A ver si puede comunicar Mismo, conoce el pedido de número Sí, profesión mía Sí Despacito para la tele Despacito Luisiana Señora de Luciana De Flores Flores El nombre Ana Real Es Espino De la señal De vía de Canelones Pando El nombre es Victoria Virginia La cámara Virginia Apelido Espinoza Esa misma Son hermanas Estudé Estas dos hermanas Parecía Pero eran hermanas Son hermanas Bien ¿Qué andan haciendo por acá? Yo vine a estar acompañada por los grupos Compartir, organizar Los grupos de Canelones Que me comente el viaje a Colonia El 12 de agosto Encuentro de Colonia Va a jugar De un es sordo Compartir Para compartir con los otros Cuartos compañeros Son aproximadamente Aproximamente En esa comunidad Treinta Treinta personas Solo sordos Solo sordos Treinta personas Quince personas De juega fútbol Quince de ellos juegan fútbol Bien La actividad la hacen semanalmente La actividad de fútbol Semanal Praticas poco Praticas poco Y todo Quince juegan ¿Y ellas no juegan? ¿A qué juegan? Para la mujer Escuela de básquetbol Es verano Por ahora no es frío Por el premio al hijo Pregamos la gorra Todas mujeres organizadas Trabajar Por más Como te puede apoyar Como una asociación Necesitamos una asociación De acá de Canelones ¿Necesitan? Sí, para eso ¿Y por qué no hacen la asociación? ¿La han intentado? Primero se presenta la intendencia Para dar como permiso A ver, a ver, a ver ¿Cómo? Primero se presenta la intendencia Sí Y el reconocimiento A mostrar a la persona de zorros Lo que juega el fútbol Lo que juega el desbásque Un jefe ¿Y han tenido esa reunión? No sé A veces en las casas Siempre la reunión No, no, no Reunión con la intendencia ¿La intendencia? No Está esperando que respondía Secretario Ah Presentó el secretario ¿De la intendencia Del municipio local O de la intendencia departamental? Dos Chamandú Orsi Eduardo Secretario Secretario Esto lo han mandado dos Algunos hechos dos Que es quien le responde Estaba esperando la respondida Bien Vamos a hacer nosotros lo posible Para vincularlos Si es posible la semana próxima Pero vamos a hacer las tratativas Vamos a llamar Conocidos tenemos De cualquier manera Igual Lo que no sé Yo Yo lo hago Pero las compañeras Tienen que salir a hacer básquetbol Y que se den tempran más con el frío ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se va a organizar Semana Ah Es septiembre Es el día 21 ¿No? 16 Es el día de mundial de sorbo Es septiembre ¿Septiembre? La plaza de empando Para hacer como Deporte Después de deporte Está bien El empando Bien A ver si podemos conseguir la entrevista antes Yo me comprometo a hacer las gestiones ¿Va? Sí Esperamos que lo vemos a empando Que fuera tú Bien Vamos El programa Decirle que el programa también sale en pando El programa de TV sale en pando A través del canal de allá local Canal 41 Nos ven en pando Andares Sí O por internet Y lo vamos a decir públicamente además En septiembre va a hacer un convoto Junta en plata y dinero Para hacer algo largo Ah sí Allá de Cerro Largo también En cancha hay fútbol de zorro también Mira que bien Claro Están esperando la intendencia No Decirle a los compañeros Que nos quedamos Por un problema de practicidad Nuestra Me quedo con Tu conexión A través de ti Las entrevistas que estoy haciendo La hago a través de ella Porque si no No me voy a poder entender ¿Está? Nada Gracias ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Tinado? ¿Eh? ¿Toma? Ah, para, para, para ¡Jajaja! ¡Yo no sabía!